Con el fin de producir e ingerir alimentos saludables, hacer uso de las plantas medicinales y mejorar la salud mental de las mujeres privadas de su libertad, inauguran en el Centro Integral de Justicia Regional Sur-Sureste, Cienjures, el primer huerto terapéutico en la sección femenil. El proyecto tiene por nombre Horticultura Urbana y Nutrición, una estrategia de intervención multidisciplinar para mejorar la salud física y mental en las mujeres privadas de su libertad. Nace como un trabajo interinstitucional entre el Cienjures y el Centro Universitario del Sur, a través de la colaboración de investigadores, académicos, estudiantes y egresados del campus. Desde hace dos años arrancó el proyecto en la sección varonil, sin embargo, ahora se ve cristalizado en la sección femenil gracias a la suma de voluntades, refiere Norma Helen Juárez, profesora investigadora del CUSUR y titular del proyecto. Tenemos ya dos años acá, primero en varonil y bueno, con femenil hay una duda grande porque teníamos dos años aquí en el penitenciario, no habíamos encontrado la forma de tener los recursos que se necesitaban para empezar el proyecto y que ellas sobre todo tuvieran un área donde se sintieran cómodas, que tuvieran una entidad productiva, pero también recreativa, que tuvieran un espacio para ellas, para producir sus alimentos, para su meditar, representar. Entonces, bueno, ese fue un proyecto que ya estaba pendiente, pues para mí el que finalmente hemos logrado concluirlo y que las autoridades sobre todo, estoy recomendando que ha venido el interés de venir a conocerlo, que reconozcan que ellas merecen este proyecto que vale la pena que estambla, a mí me parece que es una actitud que promete mucho en beneficio de las internas y que le da, y sobre todo que gracias a la continuidad de proyectos de este tipo, que hacen mucha realidad, sobre todo aquí en el área femenil. Este huerto terapéutico es modelo en todo el sistema penitenciario de Jalisco, en todo el país y en Latinoamérica, por lo que buscarán que sea replicado en zonas en las que su vocacionamiento así lo permita, refiere José Antonio Pérez Juárez, director general de los Centros de Readaptación Social. Hoy vemos que no solo se están iniciando proyectos de terapia ocupacional, de relajamiento, de reducción de la violencia, no, aquí es más ambicioso el proyecto, gracias a esa alianza, a ese pacto con asociaciones privadas, con autoridades municipales, estatales y con la Universidad de Guadalajara, hoy ya empezamos a ver desarrollo de huertos orgánicos que van a redundar primero en que la alimentación de las personas que van a consumir estos productos va a ser de mayor calidad y esto les va a permitir un desarrollo mejor y armonioso en lo físico, en lo emocional, en lo intelectual. Este huerto orgánico les ha ayudado mucho a las mujeres privadas de su libertad, ya que es una manera de invertir el tiempo, ayuda a quitar el estrés y alimentarse de forma correcta, comenta una de las internas. Estar conectado con la naturaleza te hace tener otra visión de las cosas, te hace valorar, canalizas tus emociones, te llenas de buena energía, he aprendido la convivencia con mis compañeras, el respeto hacia la naturaleza porque ella te regala muchas cosas, tanto medicinalmente como para consumir, para tu alimentación. He aprendido en cuestión de nutrición que es más saludable. Por ejemplo, ahorita que tenemos esta hortaliza en un huerto orgánico te da la posibilidad de tener un cuerpo más saludable, una calidad de vida mejor y pues quien no, a la mayoría de las personas queremos llegar a ser longeras. Entonces en un huerto orgánico se dan propiedades más limpias que pues porque van todo natural, no lleva insecticidas o cosas así que le puedan transmitir al organismo algo dañoso. Este huerto terapéutico cuenta con hortalizas, polinizadores, frutales y cereales. La visión de este proyecto es que se pueda producir un poco de todo, que este huerto pueda crecer y que cada una de las internas encuentre su vocacionamiento para que se especialice y por qué no, que en un futuro esto ayude a generar ingresos económicos en las internas.